Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita el día de hoy les quiero mostrar un esmalte que es de la línea Perfect 10 y es un color bastante bonito, el tono es azul profundo en el empaque se ve así, es un color azulito que tiene destellos normalmente es como scotch, así en general bien, lo vamos a aplicar para que ustedes puedan apreciar el tono así es como se ve con la primera capa yo creo que ustedes pueden apreciar que es bastante diferente a lo que se ve en el empaque o en el frasquito a comparación de como se ve aquí bien, hay que ver como queda con una segunda capa para poder darle un veredicto final bien, y ahí vamos con la segunda capa y la verdad que aumentó bastante a comparación de la primera capa ustedes pueden apreciar aumentó bastante pero de todas maneras se ve algunos espacios vacíos aún no llega al complemento o a la finalidad que es esta supongo que se tiene que dar una tercera capa y así creo que quedaría ya bueno, bastante formado así como queda acá en el frasco el olor es bastante agradable, huele a coco bueno, por ese aspecto es bastante rico es de una línea tropical que salió en estos dos primeros pedidos de enero y bien, así es como queda ya con una tercera capa y realmente ahí yo creo que ya cumple con la finalidad o con el tono general que tiene el frasco realmente me gusta porque tiene bastantes brillitos bueno, a mí me gusta un montón huele delicioso, es en un olor como les dije a coco es bastante agradable lo único negativo es que tengo que darle tres capas y bueno, esto se acabaría rápido pero esa es la finalidad de comprar algo, no terminarlo la verdad que me gusta un montón tengo cuatro colores más que en estos momentos no les puedo mostrar porque ya no me alcanza tiempo para hacerles más videitos pero prometo subirles de acá un par de días más colores para que ustedes tengan una idea y puedan elegir qué colores pueden comprar bien, queridas amigas este es un pequeño videito que lo hice con mucho cariño para todas ustedes espero que les haya gustado si es que te gusta este tono dale like a este videito y no te olvides de comentar nos vemos pronto, bye!